Entras a la tienda, abajo a la derecha en apoyo a un creador, pones barca, le das a aceptar y wow Ya me acostumbre, si es que si wey, si, soy para Mi familia, digamos, cercana, mi hermana y mis queridos Que pedo Mario Buenas noches amigo, como estas? Muy bien, y ustedes? Pues aquí, estoy platicando con el barca, como lo ves? Ah, si los interrumpo, dime wey, me voy Si, mira, si nos estabas interrumpiendo, pero no pasa nada amigo, te puedes quedar Ah, va, asi me gusta que me ruegues Pero, eh, Juan amigo, estamos jugando un poquito de Fortnite, nomas para ver que pedo, estaba pensando en jugar PUBG, wey, quien es? Eh, pues claro, yo soy, vengo dispuesto a jugar lo que sea, solo, eh, con pasar un momento feliz a mis amigos, yo, no importa los que jueguen Si, si hablas bien cabrón Perdón wey, es que ando bien pendejo Vamos a aprender, John Quien te trae así, wey, quien te trae así, a ver, cuenta, cuenta, cuenta La pinche marihuana, hijo de su hija Ya duérmanse porque a esta hora sale la Yuwaki Madre, si me espante, wey El perro El Yuwaki El Yuwaki ¿Por qué te trae así, Mario? Si esta, si esta feo, wey Si esta miedoso Se me mueve bien p... Pinche raro Pinche... Yo no se donde voy Pero al que me encuentre, esta muerto Y lo dejo Sí, güey, te encuentras a puro muerto y luego lo invitas a jugar ¿Verdad, pinche barca? ¿Verdad que sí, Capitán? ¿Vamos, no, ven aquí? Yo, güey, estoy probando armas ¿Cuál es su parte favorita de su cuerpo, güey? Honestamente, yo diría que mis piernas Fíjate que muchas mujeres me han dicho que tengo unas piernas muy sexys ¿Y a cuántas edades te cogiste? Ah, pues es que eran amigas, yo respeto, güey ¿Cuál es su parte favorita de tu cuerpo? Verga No, pues sí, la verga Al chile ¿Tienes buena verga? ¡Ja! ¡Gay! Oye, Barca ¿Y tienes el pito pelado o no? Ah, ¿de veras tú cómo le tienes tu pito? A ver, Barca No, el mío no ¿No está pelado? No, no está pelado No, no está pelado ¿Es más grueso? ¿Es más, este, largo? ¿Cómo le tienes tu pito? Mmm Todas las ciudades de izquierda Cuando se pone mamón le gritan en culero Pero cuando viene No, no está pelado o no Sí, es verdad, siempre ¡Bebecita! ¿Literal pesa lo mismo que cuando actualicé ahorita Pucci? Pero literal ¿Literal? ¿O sea, está escrito, güey? Ah, sí, güey, escrito Sí O sea, lo escribiste Sí, güey, sí Literalmente, pues sí ¡A la verga! Ah, también, Fortnite, güey Oh, Apex Órale, a dormir, hijo de tu puta madre ¡Aaah! ¡Javier, hijo de tu puta madre! No mames, pinche pendejo Cani West me mató Corsair Corsair Uy A ver, se dirige Juan ¡Pinche maricones entre dos! Y era Javier, güey, era Javier ¿Cuál es tu marca de ropa favorita, amigo? A ver, sí, está interesante, güey ¿Dónde puedo encontrar pantalones de tu puta talla? Hay una que me gustó mucho ahorita que viene, Fenix, se llama Lululemon Está muy buena ¿Qué vende? ¿Qué no sos de mujer? ¡Ropa, pendejo! Ni modo que vende aquí, hijo de tu puta madre Ok, ya rompí su torreta Ese güey del cuchillo no tiene amigos, el puto virgen Atrás, atrás, atrás del cuchillo, puta madre, güey Se está chingando la torreta Venga, me chingadas aquí Voy por B, voy por B ¿Me te ayudan, B? Voy, estoy contigo, estoy contigo Vienen entrando por acá Oh, fuck Agüevo, agüevo, agüevo Hay gente arriba también Sí, agarramos B, agarramos B Nice Vamos por C, 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 C No, 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 ahí B, ahí B Vicente, esto ha sido todo Uh, me lo estoy chingando todo el spawn Puta escopeta, güey, ¿por qué no mata de un tiro, coa muñon? Comño, comño Comño Hay que jugar, Fortnite Fortnite a dormir Dele Apex con el barca y ya me voy Por eso digo, denle Apex con el barca y ya me voy No me gustó, ya me voy, yo también Oh, que vamos Después en el directo me contaron que el vato era muy bueno y que sacó muchas wins Bueno, anda Eh, Dead, muchas gracias por tu raid, amigo Ay, no, este pendejo Que pedo, acaba de empezar la partida, se murió Eh, fíjate conmigo, Dead, gracias por este jodas, hermano Veníos a las personas que ven de parte de Dead Vamos de aquí, pues voy a jugar más al cut Y a lo mejor al Apex o al Forna Ya veré, güey Gracias a Chile, a los que andan por acá Bienvenidos ¿Cómo andan? ¿Qué pedo, Gotri? Sí, yo creo que sí, sí A lo mejor ahorita cambiamos de juego ¿Qué pedo, Cherry? Ay, no, ese mote Es Camilaza, ¿verdad? ¿Qué pedo? ¿No le di una bala, cabrón? Me reventó el hocico Me los cogí, güey Pobres vatos, güey Ahí no tenemos ¿Qué pedo? Gracias a los que se posaron un ratillo Igual voy a estar jugando para los que se quieran quedar Voy a estar platicando también un ratillo, así que sí Calma, me noté para esa pan No sé, güey Yo digo lo mismo O sea, con lentes a lo mejor y sí Pero no mames De lo demás es como ¿Qué pedo, güey? Me compré el Mirage Pero me mama esta morra ¿Quién es el que está detrás de ti? Mi croma ¿Te imaginas que si hay alguien estaría bien cagado? ¿Por qué no juegas con Naibod? Es que me caga ¿Cómo conociste a Dead? Uh, larga historia, bro Mis papás son uruguayos, Alan Hace cuenta que hace unos Años Entonces organizaba los HC Elite, güey Y yo era comentarista Yo lo que hacía pues era comentar eso, güey Te digo, lo conocí Cuando él hacía esos eventos A mí me invitó a comentar uno Que era de hecho el de Uruguay Y de ahí me armé fama de ese pedo De comentarista Ya pues el güey Siempre me ha echado paro Siempre me ha invitado Y todo esto Y se portó con Mario conmigo O sea Y me ha echado un parote en ese pedo ¿A Juan lo conoces o no mucho? Más o menos A Juan no lo conozco tanto Al que conozco más es a Mario Mario ya lo conocí en persona Y todo el pedo Muy buena onda el vato Y Juan también está toda madre O sea O sea Es un cague de risa Con los dos O con los tres en este caso O sea Sinceramente Me cague de risa Estuvo muy divertido No cagado porque Me topó un güey O sea En la calle que Que me reconoció Y me dijo que O sea Me dijo Hola Pan Ay no este pendejo Y luego me pidió la foto O sea Y no sé si pensó Que era Pan o qué No porque O sea En ningún momento Me llamó por mi nombre Mi sobrenome Ni nada O sea Me fue como Ah eres Pan Ah ok Entonces ya lo subiste Si era puro mame O dijiste Si no Me confundí No dije nada Porque De que el vato Le manda la foto En Twitter a Pan Güey Y me te va a ir Te crees por la foto Bro Pues no me fijé La verdad No sé por dónde La habrá mandado No mames ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? De Monterrey Si pero ahorita Ando en Monterrey A lo mejor por eso Pero pues Espero que sea mame Porque si se confundió Ya me da un poco de miedo Sopa de macaco Sopa Sopa de macaco Sopa de macaco Sopa Sopa de macaco Sopa Sopa ¡Suscríbete al canal!